De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad y tienen las manos negras Los que quieren dividir a la madre de sus hijos Y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos Pero el dolor de asensinos no borrarán de su cara Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre Que en caudales que los dos multiplicaron los males ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora quiero vivir junto a mí, junto a mi hermano La primavera que todos vamos construyendo a diario No me asusta la amenaza, patrones de la miseria La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra Dientos del ruido me llevan, vientos del pueblo me arrastran Me esparcen el corazón, que me aventan la garganta Así cantará el poeta cuando la muerte me lleve Por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre